Queridos amigos, estoy, la verdad, bastante satisfecha de la realización del documental que hizo José Bayón para el proyecto Mayores. Creo que va a ser de una gran efectividad, porque es necesario que animemos a todas las personas de la llamada, es un eufemismo, pero en fin, tercera edad, para que no abandonen sus tareas, para que en la medida de sus posibilidades trabajen, para que creen alguna labor a su alrededor, por pequeñita que sea y por poca cosa que les parezca. Creo que es un proyecto muy interesante, que es verdaderamente positivo y me adhiero de todo corazón a todo lo que se vaya a hacer en este territorio. Gracias y un abrazo muy fuerte para todos.